¡Hola! Tengo que aprender a grabar sin que me dé pena pero es que igual depende de los lugares en donde esté grabando en la ciudad. Estoy en Newark, cerca de Nueva York, pero precisamente estoy esperando a que llegue mi mamá porque volé a mi mamá a Nueva York. Así es. Entonces vamos a ir a la ciudad pero de momento yo ya hice check-in en mi hotel que tiene transporte gratuito al aeropuerto por eso es que lo elegí porque así no estamos corriendo ni pago extra para llegar temprano y a tiempo al aeropuerto. Te voy a un súper a Whole Foods para comprar algo para que cenen que no sea tan pesado porque los restaurantes van a estar cerrados para cuando ya llegue. Entonces vamos al sur. Y nada, ya quiero verla. Y vamos al sur. Ya estoy en el aeropuerto pero no veo a mi señora madre. Tengo que ver dónde está. Pues dijo que ya llegó, así que me tocó reclamar que bajé en el número 11. Yo creo que está hasta el otro lado. Estoy como por el número 3, 4. Ya, ya quiero pasarlo. Me equivoqué. Estaba en la B y ya estaba en el C, así que vamos a ver. Un chingo stop. El aerotrain está cerrado. Sí que están andando shuttles con un bus. Y hay un chingo de gente queriendo llegar a esas conexiones, así que... Tuve que salir a caminar a la mitad del estacionamiento, esperando que no me detuvieran. Pero ya, ya voy atravesando el estacionamiento. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ya la vi, ya la vi. Ábrete. Mami. ¡Estoy buscando! ¡Wuuuh! ¡Así! 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 ¡Lo lograste! ¡Bienvenida a todos os miembros! ¡Sanemayor! ¡Sí! No puedo creerla cuando... Hola. ¡Hola! 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 ya vamos a entrar al hotel quiero que entre ella primero que sobrito que inventes díganos si tienes fruta esa es la comida que me quedo a mi que bonita vista que ha soltado que hermoso si me quedo contigo mira la luna que bonito me gustó que bonito está mascarilla esa tú la compraste no manches mi venida que bonito hola ¿dónde estás? estoy en el hotel ¿qué estás comiendo? ¿sabes qué estás comiendo mamá? no sé pero está delicioso estos son ejotes son ejotes empanizados de verdad y este es coliflor búfalo tenía y por aquí tenemos los animalitos palomitas favoritas ya tenemos para los desayunitos en la mañana soy feliz soy bendecida muy contenta a pesar de todo lo que pasé me lo pasamos logramos buenos días primer día de dos con mi mamá ya estamos afuera vamos a tomar el tren para ir a la ciudad y comenzar nuestra aventura no hay un plan fijo pero esta mujer la emocionas con cualquier cosa es lo bueno entonces queremos pasar tiempo juntas hay mucho yo le dije a mamá que siempre hay algo que ver en Nueva York entonces que no se preocupara que no íbamos a ver todo pero que iba a tener fotos bonitas ¿verdad? claro que sí estoy muy contenta con solo los árboles que estoy mirando es tan maravilloso y estoy feliz el hecho de caminar y ver a toda la gente para mí eso es ya placentero es nuevo pero sobre todo me nutre el alma eso me fascina y la compañía de mi amor de uno de mis dos amores pues qué malo puedo pedir la realidad estoy muy feliz ya le dije que puede que nos perdamos pero pues nos perdemos juntos no hay problema hemos venido a por bagels sería su primera vez probando bagels deliciosos ok ¿listas? lista ¿puedes probarlo? cualquiera a quien quieras tomaré esto porque no sé qué es ensalada tal vez hay como sol dijo que voy a poner como chivas grapas me he subido esto así pero voy a probarlo porque estoy cerrada que rico esto me fascina pero no tienen tenedores ahorita la creo que están adentro ok pero voy a comer esto a ver a ver que te toque de todo un poco voy por servilleta ¿te gustó? que rico ¿qué tal está el pan? ah está suavecito ¿sí? ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿esto queso crema? cebolla tomate salmón jamás había comido sin salmón y alcaparras no no está delicioso el sabor es el pan no no se fascina el condimento ay no mamá hemos llegado después de paradas técnicas para hacer unas compritas hemos llegado a Central Park y ahorita vamos a Lady's Pavilion se llama nunca he ido a esa parte porque la iba a maquill Central Park es enorme pero hay unas flores bonitas entonces puedo tomar unas fotos bonitas por ahí y nos sentaremos a comernos la mitad del vehicle que no nos comimos en la mañana y apenas van a dar las 2 de la tarde tenemos buen tiempo chico por las ramas no puedes utilizar para eso o sea si te das un aspecto o así si es rala es de impresión un árbol que te desplaza de su es súper maravilloso que te desplaza 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 listo ya vamos de regreso a Penn Station porque caminamos un buen como lo tenemos previsto pero queremos también relajarnos para levantarnos de nuevo mañana temprano y seguir viendo lo que nos faltó de Manhattan ella va en su mundo ya va feliz contenta le tomé muchas fotos estamos en una misión de encontrar una taza emblemática para mi señor abuelo porque como toda mi familia aparte de mi mamá es cafetero de corazón quiere una taza bonita entonces no la encontramos hoy desafortunadamente pero vamos a ver mañana si la encontramos vamos de regreso del Vessel al Penn Station al Penn Station y de ahí tomamos el NJ Transit de regreso a Newark estamos ya en NJ Station para en Penn Station en el Madison Square Garden para poder ir de regreso a Newark pero algo que yo no sabía porque no había tomado el tren de New Jersey es que hay unas pantallas allá bueno diferentes donde debe aparecer el track o sea la puerta en donde debes de abordar tu tren y no te dicen en qué track va a llegar tu tren hasta 10 minutos antes entonces puedes ir a los booths de información o preguntar a qué hora sale tu próximo tren para que se desvente las pantallas y 10 minutos antes corras hacia la puerta donde va a llegar tu tren y ya que se desvente ¡Gracias! 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 Y dijimos, vamos a sacarlo todos para que cada una se te quede con una Pero cada vez que pagas 5 dólares, te incluye estas dos imprimas Ya habíamos pagado ¡Kracias con nosotros! Dice para trabajar ¡Gracias! ¡Short of the top! ¡Ay, que saco! ¡Esta pata! ¡Gracias! , ya, ya, ya. Highline. Highline. A la noticia roquicale, dentro del congelo. ¡Aquí! 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 ¡Gracias!